Estamos perfectamente bien, así como en sintonía. Es cierto que convivir durante cinco días, las 24 horas, puede provocar cosas, pero la verdad es que nos llevamos bárbaros. Y además, bueno, que teníamos que trabajar, que montar esta obra, que es de difícil montaje, en lugares que eran alternativos y donde, bueno, teníamos que convertir un lugar en este living de casa. Así que trabajamos como grupo, a la par, sin roles, cuando hacíamos el montaje, que la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, nos traemos un montón de estas cosas. Para el grupo fue muy positivo porque fue generar esta unión que ya teníamos, pero potenciado con la convivencia en un país distinto, con nuestras costumbres, y bueno, y eso. Y después vinimos bastante cansados porque, bueno, fueron cinco días a full, de mucho intercambio, de mucho trabajo, de tres funciones, pero la verdad que trajimos un montón de cosas, un montón de cosas para trabajar. Con el diálogo con ellos fue fructífero, porque establecimos así como un código común que nos permite seguir creciendo. Si tienen que agradecerle a alguien, ¿a quién lo harían? Uy, a tanta gente. Yo, personalmente, a mis compañeros de elenco, a Leonel y a Federico, a Federico también que se puso al hombro, también el tema del vínculo con los chilenos, a César Larrude, acá de Clou, que también tiene este contacto con esta compañía de Chile, y a todos ellos también, a los compañeros de acá de Clou, del otro elenco, con quienes también compartimos sobre todo el día a día, la convivencia, y fue una experiencia que creo que todos pusimos nuestro granito de arena, nuestra buena onda, para poder seguir todavía con más ganas de hacer teatro. ¿Existe la posibilidad de que haya otro viaje de este tipo o no? Sí, por supuesto. Sí, sí existe. Sí, sí. A este lugar o, bueno, a donde nos reciban. Contame, Nora, si te acordás o si querés, a quién tendrían que agradecerle, o Diego también, que está a cargo de esta obra. Al grupo de Clou, que apoyó siempre, bueno, a César también, obviamente, y a cada una de las familias que nos soportaron, que pusieron, digamos, que nos alentaron con este viaje, que fue interesante, pero también que involucró tiempo, dinero, etc. A nuestro cocinero, a nuestro iluminador, gente de las familias que también nos acompañaron y fueron parte del grupo, a pesar de que no actuaban en el escenario, sí estaban atrás ayudándonos y apoyándonos.